Hola, te doy nuevamente la bienvenida y en este vídeo veremos cómo cambiar el tamaño de la hoja en Word, que por lo general el tamaño convencional es A4, vamos a poder cambiarlo a A3, A2, que son más grandes que el A4, o más pequeños como es A5, A6, A7 y otros tamaños personalizados. Como vemos aquí en el recuadro, aquí está el tamaño A4, que es el más conocido, convencional, y las medidas son 210 milímetros, que es igual a 21 centímetros, por 297 milímetros, que es igual a 29.7 centímetros. Vamos a referirnos en este momento solamente en milímetros para no confundirnos, y como vemos el tamaño A3 viene a ser el doble del tamaño A4, como ancho es 297 milímetros, que viene a ser el largo del A4, por 420 milímetros. Luego el tamaño A2 viene a ser el doble del tamaño A3, 420 por 594 milímetros, el A1 viene a ser el doble de A2, y el A0 viene a ser el doble de A1, viene a ser todo este recuadro completo. El A5 viene a ser la mitad de A4, A6 viene a ser la mitad de A5, A7 la mitad de A6. Bien, entonces vamos a acceder a Word en estos momentos, y vamos a poder acceder a la configuración para poder realizar los cambios de tamaño. Bueno, voy a abrir una hoja de Word, aquí tenemos una hoja en blanco, y para poder acceder al tamaño vamos a dirigirnos acá hacia disposición. Puede que tú tengas un Word un poco antiguo u otra versión, y tendrías que acceder en diseño de página o también en otras versiones en formato. En mi caso es disposición, estoy trabajando con Word 2019, y le doy clic en disposición. Y aquí a la izquierda puedo ver que están los márgenes, orientación, tamaño, justamente es el que buscamos, y columnas. Entonces le doy clic a tamaño, en esta pestaña, y a partir de aquí puedo ver las medidas. Aquí por defecto está colocado en A4, 210 milímetros por 297 milímetros, que es la altura. Y aquí está su equivalencia en centímetros. Luego carta es muy parecido, 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Luego está el legal, que tiene el mismo ancho que carta, pero más largo, 35.56 centímetros. Luego aquí está en pulgadas, 8 por 10 pulgadas, el cual es utilizado para fotos de tamaño grande. El centímetro viene a ser 20, aproximadamente, por 25 centímetros aproximadamente. Luego 5 por 7 pulgadas vienen a ser los postales. El 4 por 7 pulgadas es el más conocido tamaño de fotos, que viene a ser 10 por 15 centímetros. Luego también acá tenemos el tamaño de sobre. Luego aquí está el tamaño A6, que viene a ser 10.5 centímetros por 14.8 centímetros. Si me voy a la página, a ver, vamos a ver. Acá viene a ser el A6. Y hacen entonces la cuarta parte de A4. Nuevamente le doy clic en tamaño. Luego dice media carta, que viene a ser la mitad del tamaño carta. Luego hay otra medida, A3, que viene a ser el doble de A4. Vamos a revisar la página. Aquí está A3, que viene a ser el doble de acá de la hoja A4. Voy a darle clic a A3 para cambiar el tamaño de mi hoja. Doy un clic. Y se hace más grande. Si quiero que se vea más pequeño, utilizo aquí el zoom. Lo voy hacia la izquierda. Lo dirijo hacia la izquierda, para poder visualizar toda la hoja. Lo tenemos entonces en tamaño A3. Y generalmente las impresoras convencionales no imprimen este tamaño de páginas, este tamaño de hoja. Normalmente te pueden imprimir carta, A4. Ya tendrías que comprarte otra impresora que imprima el tamaño A3. Si deseas imprimir, por ejemplo, un plano que aproximadamente es A2, A1, que generalmente lo utilizan los arquitectos para poder imprimir sus planos. Ellos, por supuesto, ya disponen de ese tipo de impresoras. Voy a dirigirme nuevamente a tamaño. Entonces, ¿qué sucede si yo no encuentro el tamaño que yo deseo? Entonces puedo darle clic donde dice acá, Más tamaños de papel, para yo poder personalizar el tamaño que yo deseo. Doy un clic, Tamaño de papel. Y en este momento está en A3, ya que lo he cambiado. Y de aquí también puedo cambiarlo a otro tamaño. Voy a colocarlo nuevamente en A4. Vamos a suponer que yo quiero que mi hoja sea un poco más grande que la A4. Por ejemplo, 25 por 35. Entonces, me compro una hoja de esta medida. O también puedo comprar una hoja más grande y cortarlo a esta medida. De esa manera ya tendría una hoja de forma personalizada a la medida que yo elijo. Luego que termino, le doy clic en Aceptar. Y ya tendría entonces mi hoja de 25 por 35. Acá muevo el zoom para que se vea un poquito más grande. También puedo jugar con los márgenes. Y veo que es un margen muy pequeño, muy grande. Puedo desde aquí dar la medida que yo deseo. En este caso está de forma personalizada. 2.5 centímetros superior e inferior y 3 centímetros tanto a la izquierda como a la derecha. Luego acá dice estrecho, 1.27 centímetros tanto superior, inferior y también izquierda, derecha. Luego aquí vemos en ancho que izquierda y derecha es 5.08 centímetros. Es bastante distancia. Seguramente para un trabajo específico. Si yo quiero personalizar, también le doy clic acá en Márgenes Personalizados. Y a partir de aquí podemos cambiar. Si yo quiero que sea más pequeño. Por 2. Acá también lo cambio. 1.2. Superior e inferior 1.5. Y izquierda, derecha 2 centímetros. Lo voy a Aceptar. Y acá me aparece una advertencia donde dice algunos márgenes están fuera del área de impresión. Intente mover los márgenes dentro del área de impresión. En realidad sí se puede imprimir a esta medida. Pero acá nos da una advertencia. Voy a darle clic en Omitir. Tengo aquí un documento ya listo. Vamos a cambiar el tamaño de las hojas. Me voy entonces hacia Disposición. Tamaño. Vamos a ver qué sucede ya cuando tengo un documento ya hecho. Voy a cambiarlo de A4 hacia A3. Aquí está A3. Aquí viene a ser el doble de A4. Como vemos el ancho es 29.7 centímetros y la altura 42 centímetros. Doy un clic y de esa manera se acaba de hacer más grande la hoja. Voy a darle en Atrás un momento. Vemos que el documento tiene 5 hojas como vemos aquí. Uno de 5. Y si yo lo cambio tamaño A3. Vemos que ahora tiene solamente 1 a 3, 3 hojas. Ya que las hojas son más grandes. Vemos que aquí hay alguna variación. Uno está centrado. Entonces tendríamos que corregir algunas cosas de aquí. Ya que hemos modificado el tamaño de la hoja. Inicio para poder centrarlo. El siguiente. Está deshabilitado por algún motivo. Puedo también movilizarlo de esta manera. Y listo. Eso también lo pongo en el centro. Voy a dirigirme al final. Y voy a crear una nueva hoja. Pulso Enter para dirigirme a una siguiente hoja. Y estoy a una hoja nueva. Estoy en una hoja nueva. Nuevamente me voy hacia disposición. Tamaño de hoja. Y esta nueva hoja quiero que sea una hoja distinta. Que sea una hoja más pequeña. Le doy clic donde dice más tamaño de papel. Puedo escoger desde aquí también. Escoge por ejemplo A4. Y acá abajo puedo ver que dice aplicar a todo el documento. O de aquí en adelante. Si yo le doy clic aquí en todo el documento. Significa que todo el documento nuevamente va a volver hacia A4. Desde la primera hoja hasta la última hoja. Pero si yo le doy clic en... De aquí en adelante. Significa desde la hoja en blanco para adelante. Van a estar en el tamaño A4. Y los demás en A3. O sea, le clic en aceptar. Y como vemos se ha convertido en A3. Voy a darle Enter para ir hacia la siguiente hoja. Voy a cambiar el tamaño de esta hoja. Tamaño, normalmente más tamaños de papel. Voy a colocar el máximo tamaño. El A2. Vamos a ver cuánto es A2. 420 por 594 milímetros. 420 o 42 centímetros que es lo mismo. 594 centímetros. 59.4 que es lo mismo. Aplicar esta sección. Voy a colocarle aquí en adelante. Y aceptar. Ya que dice la medida debe estar entre 0.26 y 55.87. Es decir, no puedo ir más allá de 55.87. Ahí he colocado 59.4. Vamos a colocar entonces esa medida. 55.87. 42 centímetros por 55.8 centímetros. Algunos márgenes están fuera del área de impresión. Entonces tenemos que cambiar también en lo que es el margen. Podemos darle aquí en arreglar o en omitir. Voy a darle clic en arreglar. Márgenes. Veo que el margen izquierdo y derecho está bastante grande. 10 centímetros es mucho. Dejarlo en 4. Todos los que sean en 4. Ya que el tamaño de la hoja es casi el doble de A3. Y como vemos la hoja está bastante grande. Voy a deslizar acá el zoom. Vamos a subir. Aquí tengo las hojas A3. Son tres hojas A3. Es el doble de A4. Luego creé una hoja A4 en blanco. Y finalmente una hoja casi el tamaño de A2. Ya que no me permitió colocar los datos exactos de una hoja A2. Bien, eso sería todo por hoy. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete a mi canal. Comparte también este video para que le lleguen a otras personas que lo necesitan. Gracias y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!